¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, está bien, si quiere le prestamos Y le digo, ¿y qué es para el grupo suyo? Y me dice, no, no, es para un grupo que son amigos nuestros Otro grupo de cumbia me nombró ¿Esto qué tiene el nombre de superhéroes? ¿Superhéroes? Seguro este, Maraman Maraman Ese grupo es tremendo Y le digo, ¿y qué canción es? Y me nombró esa Te pones loquita de noche Te gusta salir con amiga Esa, pero esa no es la letra Porque se la cambiaron La letra no decía, te pones loquita La letra nuestra decía, la pones y los quitan Sí, habla de otra cosa